Contilla, vamos a seguir en la zona de Samaná, vamos a ver qué nos tiene Camila Merejo desde Samaná. Adelante Camila. Te escuchamos, adelante. Gracias muchachos, allá en el estudio aquí pues continuamos en Samaná y en este caso nos encontramos en la defensa civil de aquí de la provincia de Santa Bárbara de Samaná y en el día de hoy pues tenemos al director provincial de aquí de Santa Bárbara de Samaná, Francisco Álvarez, que nos va a comentar un poquito sobre estos operativos en la Semana Santa 2023. Un placer conocerlo y cuéntenos un poquito sobre cuáles son los planes, las estrategias que tienen para estos vacacionistas y los tránsitos y toda la persona que se dirigen en esta Semana Santa hacia Samaná. Sí, muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad que nos permiten de llevar las informaciones a la ciudadanía. En este momento tenemos discernidos unos aproximadamente 300 voluntarios a nivel de lo que es la provincia en general, ya que como ustedes han podido notar estamos teniendo precariedades con la inclemencia del tiempo que en vez a la vez nos favorece porque estábamos pasando por un proceso de sequía pero estamos a la vez agradecidos con esta lluvia que nos están cayendo y desde antes de ayer fuimos emitidos a una alerta verde y ya hace unos minutos nos llegó la información de que pasamos a alerta amarilla y desde ayer también en hora de la noche nos llegó la información de parte del COE que todos los bañeros en este momento están clausurados, o sea están cerrados por el momento debido al tiempo o al mal tiempo que según meteorología pues tenemos sobre de nosotros. ¿Cómo ha sido el flujo de vacacionistas en el caso de Defensa Civil, la organización y también el respeto de los vacacionistas que se dirigen hacia acá con lo que usted ya mencionaba que están clausurados los bañeros que pueden visitar pero que no se pueden bañar? ¿Están cumpliendo la población? ¿Están acatando las órdenes de parte de todo este grupo operativo? Bueno, hasta el momento es la información que tengo de los que están en los puestos de los bañeros los encargados de cada puesto. Sí, hasta el momento la persona, tú sabes que siempre hay algunos que se traslimitan a querer porque yo vine a disfrutar y quiero hacerlo, pero hay otros que se han mantenido en karma principalmente en lo que es el área de rincón y las terrenas pero hasta el momento no me han reportado de que han tenido ningún incidente con ningún ciudadano. Bien, gracias a Camila Merejo desde la zona de Samaná con informaciones que ofrecen las autoridades de los organismos de socorro.